¡Pum! 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 ¿Qué pasa gente? ¡Trueno heroico! ¡Nuevo parche! ¡Sí! Estamos... ¡Dios! ¡Qué golpes le doy al micro! Estamos en Doubles, gente! Tenemos nuevo parchecito, nuevo evento Se llama Curriente Primaveral y es nuevo en Doubles Nunca antes había visto, gente, y tenéis que hacer cosas que nunca antes habéis hecho No, mentira, es el mismo evento de todos los años con haciendo las mismas misiones Que da igual qué año busquéis, que es el mismo evento, eh, gentes Vamos a ver, muchos me estáis preguntando últimamente qué pasa con Doubles Porque no subo Doubles, que es mi juego, el que tengo todo el canal, el main del canal y esas cosas Ya os haré un vídeo dando mi explicación, pero de momento tenemos nuevo parche 1, 3 y 5, acaba de salir ahora mismo, de hecho en Twitter ponía que se iban a retrasar un poquito La actualización está ahora mismo en marcha Yo tengo que salir de viaje y voy a estar fuera unos 4 días más o menos Así que no podré ni comenzarlo, gente, ni comenzarlo, pero bueno Os digo, Curriente Primaveral del 6 al 20 de abril Ya sabéis, estos conejitos ahí bonicos con sus huevos A medida que suben las temperaturas, los altanubios de algodones y colitas vuelven a las fragmentadas Este año aprovechan los mejores momentos de la temporada con recompensas de la Corriente Primaveral Exclusivas en un evento de arma y nuevo equipo nuevo reluciente de la Corriente Primaveral Lo de equipo nuevo es un arma con skin diferente, pero mismo arma, no hay nada nuevo ni cosas de esas No volváis locos Gana trocitos de zanahoria como divisa de la temporada del evento Rescata a los altanubes, la misión de rescata a los altanubes y rompiendo partes de Behemoth Que han agregado los trocitos de zanahoria en la tienda de Oz, el Honesto Para obtener una selección refrescante de elementos cosméticos y rumores Completa la misión Hueva Aventuras de la Corriente Primaveral para ganar una corona y el título nuevo La corona es la misma de años anteriores, el título no se cual será, el que te quieran dar este año Y vamos a pasar a lo siguiente y ahora volvemos a leer el blog que nos pongan, vale Garras de oro Visita a la dama fortuna del Rastgate para aceptar su misión Tras construir y descifrar los 4 mapas del tesoro que te ha dado Embárcate en una serie de misiones nuevas para fabricar las garras de oro Un par de golpeadores hechos de oro y raro, y raro, exquisito Bueno, básicamente unos golpeadores que los van a hacer dorados, de oro en este caso como dicen Y en lo que va a ocurrir como la espada de hielo Que vamos a tener que hacer una serie de misiones para poder desbloquearla Y una vez que la desbloqueamos va a tener que seguir haciendo misiones para subirla de nivel Una vez que acabe el evento ya no podremos subirla de nivel Y al nivel que se nos haya quedado pues tendremos que seguir manteniéndola pues al nivel que hayamos podido desbloquear Seguramente sean misiones largas, tediosas, en las cuales bueno pues Pues nos cuesta llegar al nivel 10, de acuerdo Es un poquito el rollo de la espada Si no lo conseguís subir al nivel 10 no os preocupéis Porque me juego la cabeza a que el evento del año que viene será exactamente lo mismo Volverá o incluso en algún evento entre medias Quedarán un tiempecillo para que pueda seguir recuperando como ha ocurrido hace muy poquito con la espada de hielo De acuerdo, dicho todo esto Vamos a ver un poquito el vlog ¿no? A ver que nos cuenta Aquí lo tenemos, corriente primaveral 2023 Primavera de oro Resumen La corriente primaveral se celebra Mira vamos a ir dando aquí el vídeo A ver, a ver, calma, calma, calma Que se nos está liando aquí Bueno, sé que esto tampoco es mucho Podemos mezclar música, sé que para lo que hay Mira lo que metes Vienen las efigies Ay Dios mío Mira, esos son los golpeadores De oro Vale, pues mira Si os fijáis en el frame que tenemos por aquí Mientras que la musiquita sigue por ahí Ahí los tenéis, ¿vale? Vamos a ponerlo aquí a tope de gama Dale a tope No lo vas a tope de gama ¿Cómo que? Dale a 1080, por Dios Ahí los tenéis, ¿vale? Esos son los nuevos golpeadores Bueno, pues ya los habéis visto La corriente primavera se celebra del día 6 al día 20 de abril Con lo cual tenemos ahí unos cuantos días Embarcate en una serie de misiones Para desbloquear un conjunto nuevo de golpeadores Regresablemente rescate Salta nubes con nuevas misiones Y recompensa Participa en la misión Bla, 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 bla Para el nuevo corona y nuevo título Canjea trocitos de recompensa O sea, de zanahorias Acte con el equipo de temática primaveral Y paquetes nuevos en la tienda Ya sabéis Si compráis en la tienda Las orejitas de conejo O bien ya las tenéis de otros años Se multiplica por 2 Todas las zanahorias que encontréis O consigáis ¿De acuerdo? A medida que no subes temperatura Bueno, esto es lo que hemos leído antes Los varios golpeadores de la dama fortuna Que es básicamente Mira, casi el frame que os he parado yo antes ¿Vale? Básicamente lo que hemos leído 4 mapas del tesoro Para darte las garras de oro Cuando fabrique los golpeadores Completa misiones especiales Por tiempo limitado Para subirlos de nivel 1 al 10 Por último Reforja este arma Para liberar todo su poder ¿De acuerdo? Las garras de oro Seguirán siendo tuyas Lo que hemos hablado antes Y pues eso Si no lo consigues Pues si no consigues Subirlos a su máximo potencial Pues donde te hayas quedado Ahí las tendrás para utilizarlos Bueno, pues a ver ¿Cómo conseguir esto? Pues como siempre ¿Vale? ¿Cómo consigo zanahorias? Como siempre hacemos Rescate de saltanubes Una cacería de evento estándar Ya sabéis Primero recogéis huevos Luego salen En la segunda fase Salen los saltanubes Dentro de una jaula Vienen los Stygian Tú te cargas a los Stygian Se suman los huevos que coges Más los Stygian que matas Bla, 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 bla Y te dan una cantidad de zanahorias ¿De acuerdo? Luego dice Para iniciar la misión de rescate de saltanubes Visita a Marcus Boer Para iniciar todo esto Hay que hablar con Marcus ¿De acuerdo? Eh... Vale Esta solo estará disponible Si os has completado el nodo 2 ¿Vale? Para los que estéis empezando Tenéis que desbloquear De la senda del Slayer El nodo 2 El circulito grande del medio Pues el segundo Puedes participar Todas las veces que quieras En el evento No hay límite Y vamos aquí Con trocitos de zanahoria ¿Vale? Un poquito lo que ya os he contado Terminando el evento Rescate de saltanubes Te dan las zanahorias Completando la misión Rescate de saltanubes Te dan las zanahorias Rompiendo una parte de behemoth Con un máximo de 5 Te dan las zanahorias Es decir Coges un behemoth Le rompes como un máximo de 5 partes Aunque tenga más Y te dan las zanahorias A partir de ahí Aunque sigas rompiendo Te va a dar igual ¿De acuerdo? Ya sabéis Poneros build Con afilados Golpes fuertes Para sobre todo Ir a farmear partes Y una vez que le quitéis las 5 partes Del tirón lo matáis O directamente os vais a otro Ya como queráis Y luego por aquí pone Que bueno Pues vamos a Dice Lo que es duplicar Los tortitos de zanahorias Que tendrás Durante el evento Con ¿Con qué se duplica? Con el aspecto del yemo de orejas saltarinas Del 2020 El aspecto de orejas Desalineadas De 2021 Y el aspecto del yemo de orejas salvajes De 2022 ¿Vale? Todo esto se compra en la tienda Con cualquiera de estas 3 Si tenéis solamente una de estas 3 Los daría igual O cualquiera de las 3 Las que pongáis Os va a duplicar Lo que consigáis Como os he dicho antes Es decir Es el mismo evento De todos Todos los años ¿Vale? No hay corriente primordial Que se precie Sin un emblemático Huevos Tras completar la misión De rescate de saltanubes Busca a Teresa Flawler ¿Vale? En cuanto acabéis La primera misión De los saltanubes Le buscáis a Teresa Flawler Esta En la taberna del rasgue Mira en la taberna Va a ser la tabernera Para iniciar una misión De aventuras de corriente primordial Completa esta misión Para ganar una corona Y título nuevo ¿Vale? Aquí Atentos Si queréis conseguir la corona Y el título Ya sabéis Cuando Completéis la misión De rescate de saltanubes Hay que buscar A Teresa Flawler ¿Vale? Acordaros Moda nube fabulosa Cosa de la tienda ¿Vale? Este año festejo Va a va Paquete principiante La tienda ¿Vale? Aquí tenéis el trajecito Y ya está Del 6 al 20 de abril Y poquito más gente Poquito más Y ya haré un vídeo aparte Cortito Explicando un poquito El porqué No estoy subiendo Daules al canal Y mi opinión Un poquito del estado De Daules Y bueno Y hablando un poquito De eso ¿Vale? No creo que se haga esto Muy largo Ya sabéis Tenéis el evento A partir de hoy Ya mismo A partir de que veáis el vídeo Ya estará seguramente El evento en marcha Y yo estoy de viaje gente Así que no puedo enseñar Nada de los mapas No puedo recoger huevos No puedo enseñar cosillas Porque estoy de viaje ¿De acuerdo? Así que cuando vuelva Pues veremos A ver si me animo Y hacemos algo Pero os ha gustado Y nos vemos Adiós